¿Qué tal amigos de Rancho González? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener las primeras clases de cómo hacer una gamarra. Y bueno, para empezar tenemos un kilo de lazo del calibre 13. De un kilo salen dos gamarras. Entonces se le mide a un metro y sesenta centímetros. Y ahí vamos a hacer lo siguiente. Se destuerce el lazo como viene, o sea, siguiendo la torcedura se va destorciendo. Aquí tenemos a nuestro vaquero estrella, Humberto. Que no quiere hablar, entonces le hago la traducción. Aquí vamos. Llave estorcido. Hacemos eso y ahora se destuerce la parte que no está destorcida. Y se le mete ahí. Y vamos a empezar. Aquí empezamos. Se destuerce la siguiente parte de una de las dos partes. Y ya está. Nosotros cada animal que entregamos, entregamos una gamarra para que se vaya el animal sin mover en el remolque. Entonces ahorita tiene que hacer diez gamarras. Normalmente se tarda de media hora, cuarenta y cinco minutos en trenzarla, en nacerla. Y es sumamente bien hecho el hombre. Entonces ya está despejida una de las dos partes que se despejó. Se le saca el hilo que trae ahí. A nosotros nos gusta tejer del calibre trece o no sé cuál medida trece de la soga. Que es la que mejor se... Aquí va a cortar. Los aditamentos, el metro, las tijeras, la pinza para ponerle los alambres. Y bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Aquí vamos. יים іє